Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces. Hoy nos encontramos en Cibatá. Estamos en un proyecto muy bueno, tenemos aquí dos modelos de casa. Hoy vamos a conocer uno en específico que le pusimos Yukon Reloaded. Es decir, es una Yukon revolucionada, con más detalles, con muy buena oportunidad de precio por todo lo que se le puso a la casa. ¿En dónde estamos? Estamos en las amenidades. Ya por allá vieron los juegos infantiles. Es una privada que tenemos alberca, tenemos terracita, dos salones para hacer eventos, para disfrutar en familia y una terraza para asar carne. Algo que me encanta de esta privada es la ubicación que tiene, porque sales y vamos a ir directo a uno de los parques que se llama Parque Nandú, dentro de Cibatá, Querétaro. Es un parque con cancha de pádel, con aires para perros, hacer ejercicio. Entonces tienes amenidades, luego sales y vas a tener más espacio. Quédate, vamos a conocer la casa. Es una casa de menos de 4 millones. Ya sabes que el precio te lo voy a decir al final y los números, pero me vas comentando qué te va apareciendo. Vamos para allá. Tenemos 119 metros de terreno, 180 metros de construcción. Es una casa que tiene sótano, tiene dos niveles, muy buenos espacios. Dos lugares de estacionamiento, si se fijan. Aquí uno, allá otro. Y vamos a tener una cisterna de 2,500 litros. La ubicación de la casa, chéquense, estamos al lado de amenidades, no tal cual pegaditas, pero es como en esquina. Bueno, quiero que me acompañen, porque si hay un pasillo, hay un arbolito, del otro lado es donde está la alberca, pero pues es una casa donde no vas a tener tal cual un vecino pegado y eso es bastante bueno. Ahora, vean enfrente. Tenemos estacionamiento de visitas. Siempre que tenemos un evento, siempre que tenemos fiesta, pues vamos a ocupar más de dos lugares de estacionamiento, lo cual es muy bueno. Vamos a entrar y me van diciendo cómo la ven. Entramos. Vamos a ver nuestras áreas esenciales. Entonces, chéquense, eso es importante porque tenemos un baño con doble puerta. Tenemos baño de visitas que va a dar servicio a la recámara de planta baja. Es un espacio flex, pero nos puede funcionar de recámara. Entonces, el que sea un baño completo es muy bueno. Para allá está el sótano y para acá está el nivel 2 de la casa. Estas son sus áreas esenciales. La casa actualmente se encuentra habitada, se vende sin muebles. Los muebles, ocúpenlos para que se den una idea de cómo se vería el espacio. De hecho, aquí pudiera caber algún otro silloncito. Un comedor de seis perfectamente nos cabe. Tenemos persianas motorizadas, controladas con Alexa. Y vean, su cocina. Normalmente, por eso le llamamos Yukon Reloaded, porque puedes buscar en los videos que ya grabé. Yukon, que es el modelo que grabé en ese entonces, el modelo muestra del desarrollo que aquí tenemos dos tipos de casa. Y la cocina, ellos la manejan diferente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el dueño quitó la cocina y la puso, o sea, aprovechó el material y lo puso en la barra de abajo para aprovechar un cuarto de juegos y hacerlo muy adecuado. Y aquí diseñó la cocina a su gusto, que me pareció muy buena. Tenemos granito en color negro. Si se fijan, todo esto en mate negro. Nuestro backsplash con textura. Y la carpintería también es de un color más, de un color diferente, un color caoba que me gusta. Ahora, pásenle para acá. Aquí también me gustó lo que hizo. Se aprovechó el espacio. Tenemos para guardar arriba. Y estos son cajoncitos. Igual le vamos dando mucho orden. Y aquí arriba, como esta es lavadora y secadora, pues acá arriba se aprovecha para guardar todo lo necesario. Hasta aquí vamos viendo lo que es el nivel 1. Este es el espacio que te digo. De acá salimos del baño completo. Y esto puede ser una oficina, puede ser un cuarto de planta baja. Nos cae perfectamente un acabo matrimonial. Y en vez de estos mueblecitos, pues le puedes acondicionar un closet, porque también tiene el tamaño. Vámonos a nivel 2 y luego al sótano. Nivel 2. Vamos, chéquense. Esto se lo agregaron a la casa. Me gusta, porque si eres una familia, una persona que necesitas espacio de guardar, pues aquí ya tienes este espacio y este otro, que se ven bastante bien. Vamos a tener dos recámaras, la principal y la secundaria, pero cada una con su vestidor y su baño. Y de muy buen tamaño. Bueno, más. Nos cae perfectamente un acabo matrimonial, queen o king. Cada recámara tiene su preparación para mini split. Aquí está. Y tenemos vestidor de este lado. Arriba nos caben maletas. Esta parte es vestidor abierto, con su baño completo. Igualmente todo equipado. Ventilación natural. Y su cancel. Vámonos a la recámara principal. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Marlene Cortés, experta de CIVATAN. Nosotros te podemos ayudar a encontrar lo que estás buscando. Cada uno de nuestros videos tiene una descripción y tiene un link. Ahí nos puedes escribir y vamos a poderte ayudar de la mejor forma. Estamos en recámara principal. Tenemos preparación para mini split. El mini split no va incluido, pero tiene preparación. Si se fijan, los espacios son muy buenos. Por un precio que te lo voy a dar al final, pero es un precio de menos de 4 millones de pesos. Esta casa debería de tener la recámara más chica, porque el mercado así está. Las recámaras no son tan amplias por presupuestos de menos de 4 millones. La verdad es que es algo de lo que más me gusta en este concepto de casas. Aquí ellos le pusieron, como les decía, su cocina, el vestidor de la secundaria y este vestidor de la principal. A mí me gusta que esté cerrado. Se ve mucho orden. Me parece bastante bueno. Y el baño prácticamente es igual. Muy similar. Tenemos ventilación natural. Sus cancetes, espejos y área de guardado en la parte de abajo. Vámonos al sótano, la parte que vamos a disfrutar de nuestras reuniones y convivir con la familia. Vamos para abajo. Y miren, esto es lo que les decía cuando les estaba enseñando la cocina. Se aprovechó todo el mobiliario que estaba en la cocina de arriba para poder hacer aquí una barra, una tarjita, tener nuestras bebidas favoritas y que se pueda integrar perfectamente. Tenemos hasta espacio para refrigerador y horno. Aquí tenemos una mesa para juegos, para el roomie. Y esta idea también está padre. Se aprovechó la barra, se cortó en dos y tenemos este mueble empotrado para estar viendo el Xbox, el fútbol, la película. Y si estoy comiendo, estoy aquí sentadita y si no, acá pongo yo mi salita y estoy a gusto. Otro mueble empotrado que tenemos en esta casa es este en L. Vamos a aprovechar el librero, colocar todo lo que queremos. Tenemos iluminación natural. Y por acá, todo esto se lo agregó el dueño porque normalmente era pared. Así, sencillita. Le agregó muros verdes, textura. Estructura de este lado también. Aquí este también te lo llevas. No está empotrado, o sea, tiene toda la estructura. Y este se compró y se puso. Otra cosa que se acondicionó fue esta barrita. Entonces aquí voy a partir mis limoncitos, la salsita. Está un espacio bastante bueno, son 119 metros de terreno, 180 de construcción, pero se adaptó de la mejor forma. Si fijan, tenemos porcelanato y tenemos también pasto sintético. La casa tiene muchos detalles, tiene mucho amor. Si te gustó hasta aquí, acompáñame a los números para ver cuánto cuesta y cuál va a ser el enganche y las mensualidades en caso que la quieras comprar con crédito hipotecario. Vamos para allá. Recordemos que los precios pueden cambiar en cualquier momento y también la disponibilidad de la casa porque es única en su tipo. Lo que te voy a ofrecer, solamente tenemos una específicamente con todos los detalles, con ese precio, etc. Ok, 3.600.000 octubre de 2024 la podemos comprar con recurso propio o la podemos comprar con crédito bancario. Si fuera crédito bancario, desembolsamos un 20%. Este 20% yo te lo pongo de dos maneras. 10% de gastos de escritura y 10% sobre el valor total pensando que el banco nos presta hasta el 90% del valor de la casa. 720.000 pesos que tenemos que tener listos disponibles en nuestra cuenta bancaria a la hora de apartar la casa y esta casa la apartamos ya con una carta de autorización bancaria. Nosotros hacemos todo por ti. Tenemos una área interna de brokers hipotecarios que te pueden checar de acuerdo a tu perfil cuál va a ser la mejor tasa porque de eso depende la mensualidad. Yo normalmente te doy un rango de precio. En esta casa, por ejemplo, vamos a estar pagando por cada millón que le pidamos al banco vamos a pagar de 10 a 12 mil pesos. Es decir, vamos a estar pagando entre los 32 a los 37 mil pesos dependiendo una tasa entre el 10 y el 12. Escríbenos, acércate a nosotros. Somos expertos de zona que te puede ayudar. Gracias por quedarte en el video. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima casa. Yo soy Marlene Cortés. Gracias. 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 Gracias por ver el video.